Le cortan el ministerio evangelístico y lo ayudan en oraciones No lo denuncian, tú tampoco No, no, no hubo denuncia Porque era una, era, él necesitaba un apoyo emocional Él necesitaba un apoyo, él necesitaba ya un apoyo, Dios todo lo perdona Este, hay personas que cometen errores Y hay que, tú sabes Entonces, de ahí, me dirijo a la situación Vuelvo a donde estoy, pasó lo de la prima Ya mi hija, yo, todo, la mandé para el campo inmediatamente Porque no quiero que haga otra situación mayor Decido que no viva conmigo y me quedo con mis tres hijos Dos varones y una hembra ¿Lo abandonas? ¿O te vas? No, no lo abandonas ¿Lo sacas de la casa? No, tampoco Yo proseguí la relación con él Después que mandé la hija mía para el campo, yo seguí la relación con él ¿A conciencia de lo que estaba pasando con la prima? Sí, a conciencia de lo que estaba pasando con la prima, yo seguí con él Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes En esta ocasión tenemos, como siempre, una historia muy, pero muy interesante Así que yo siempre hago mi recomendación antes de comenzar Cuando sé que vamos a presentar una historia que a usted le va a llegar al corazón De que busque algo para tomar un cafecito como yo O un poquito de agua, cualquier cosa Para que se acomode y junto a mí Conozcamos la historia de Escuchen este nombre porque me ha costado aprendérmelo Verbelis Corsino ¿Cómo estás, Verbelis? Muchas gracias, Vladimir, por presentarme en tu programa ¿Lo dije bien? Sí Yo quiero que tú me hagas, estábamos hablando de eso antes de comenzar a grabar La historia de tu nombre, porque es bien jocosa Sí, es un poquito jocosa Este, mi mamá me quería poner Evely Maciel Entonces cuando mi padre fue a declararme con Evely Maciel Pues ninguno de los que notaban el nombre me lo pusieron mal Entonces le preguntaron ¿Cómo es que se llama ella? Y le decía, él decía Evely, Evely Entonces ellos dijeron, vamos a ponerle Evely Y el otro nombre, Evely Maciel Y yo me pusieron Adiel Entonces ahí viene mi nombre de Evely Maciel Inicialmente tu mamá quería que fuera Evely Maciel Evely Maciel De Evely Maciel, escuchen a Evely Maciel Evely Maciel ¿Qué diferencia? Sí, bastante diferente ¿En qué momento te contaron esa historia? Ya después de grande Después de grande Porque siempre en la escuela me decían Nunca, no siempre me decían mi nombre bien Siempre decía o Evely O Evely O Evely O Bebelo O nunca mi nombre casi me lo pronuncian bien Entonces yo le pregunté ¿Pero por qué me pusieron Evely? Siempre cuestionaba ese Y mi madre me dijo Un nombre muy original Poco común Muy poco común Para que tú veas Si la historia tiene que ver con eso De tu papá inicialmente no pudo pronunciarlo bien Y tampoco lo anotaron como debían hacerlo No Yo creo que ellos tomaron la decisión De poner el nombre que ellos quisieron Y ya lo pusieron totalmente ¿Dónde tú naciste Evely? Nací en Bonao, Monseñor Noel Tú eres de Bonao Sí ¿Y dónde te criaste? A los 15 años Me crié en Bonao hasta los 15 años Luego de los 15 años Mi mamá decide ir a buscarme a Bonao Y venirme a traerme aquí a Santo Domingo ¿Tu mamá vivía en Santo Domingo Y tú en Bonao? Sí, mi mamá vivía en Bonao Y también tuvo que venir aquí a Santo Domingo a trabajar Ok Entonces me dejó viviendo en Bonao Y después me pasó a buscar a mí Muy bien ¿Y en tu infancia cómo la describirías? Triste Y un poco desgarradora ¿Qué pasó? Vengo de padre disfuncional Que se separaron Cuando yo tenía 3 años de edad En esos 3 años de edad Mi mamá entonces Conocé a un señor Se casa Que viene siendo mi padrastro Pasé de una casa a otra Él ya se separó de Ella se separó de mi padrastro Por situaciones de maltrato físico Mi mamá tuvo una historia Bastante difícil Que yo después de grande Fue que pude Llegarla a conocer Pero oyéndome a la historia de mi niñez Fue un poco desgarradora Por el motivo de los abusos Eso fue algo que traumó mi vida De una manera tal Que cambió todo mi estilo Y todo mi sueño De lo que yo quería hacer ¿Quién hizo esto? ¿Y a qué edad? A la edad de 8 años Mi padrastro O mi ex padrastro Abusaba De mí Eso pasó En varias ocasiones Mi mamá nunca se dio cuenta de eso Porque yo nunca se lo conté Nunca tuve la fuerza Nunca tuve el valor Después de grande Fue que pasó circunstancia Ella lo llegó A escuchar Pero mi mamá Nunca lo supo En ese entonces Mi mamá llega a separarse De mi padrastro Tampoco se lo conté Después de la separación Y yo Llego a vivir Donde un tío mío Que el mano de mi abuela No es tío mío De parte de mi mamá Sí Sino tío mío segundo En esa casa No viví ningún tipo de abuso Ni de maltrato Viví mi niñez Pero con mis problemas emocionales Por dentro Este En vacaciones Mi abuela me iba a buscar Que queda cerca En el campo Quedaba cerca Ella me pasaba a buscar En vacaciones En esas vacaciones Que ella me iba a buscar Pues siempre Ella me llevaba Para su trabajo En su trabajo Su jefe También abusaba De mí En varias ocasiones Ella llegó A quitarme lo de encima Fueron muchos Los abusos O sea O sea A ver Tu abuela Llegó a presenciar esto Claro Sí ¿Y qué hicieron? Nada Porque era el jefe Y ese era su trabajo No puede ser Sí Ese era su trabajo Entonces ¿Qué te digo? Eso marcó mucho Mucho trauma En mi vida Me sentía Muy poca Con alguien No tenía una protección De alguien que me defendiera Tú sabes Viví como con eso De que Nadie me defendía Con eso Que yo tenía que ser fuerte Que yo tenía que ser yo Porque yo no tengo a nadie Tú sabes Entonces Así fue sucurriendo mi vida A la edad de 14 años A la edad de 11 años Me enamoró de un muchacho En el mismo campo Este A esa edad Me enamoró de él Fue una tragedia Porque mi papá No aceptaba Esos amores Porque yo era muy niña Pero lo que ellos no sabían Que en esa niñez Que yo vivía Yo tenía un mundo abierto De lo que era un hombre De que ya yo no tenía Una mente de una niña Yo nunca jugué Con una muñeca Yo nunca me senté Yo nunca tuve una infancia De niña Porque mi infancia De niña Entonces ahí Conocí a ese muchacho Que es el padre de mi hija Que ahora tiene 18 años Conocí a ese muchacho Y sentía un amor genuino Él me demostraba Un interés Él me buscaba Claro No era el momento De yo estar enamorada Lo repito No era el tiempo tampoco Pero yo no lo podía ver Entonces ahí Él Nos enamoramos Mi padre No aceptaba la relación Fueron muchas situaciones difíciles Llega el punto De que una tía mía Siempre Cuando nos encontraban O que nos mirábamos Los montes Porque nosotros Nos mirábamos Eran los montes Encondidos Y nos pasábamos cartas Porque el whatsapp Y el celular No existía Entonces me mandaba Carta a la escuela O me mandaba mensajitos Con una amiga Entonces No veíamos Donde nos citábamos Por cartas O a través de una persona Pero siempre se sabía Que siempre Tú sabes que nunca Queda nada oculto En ese trayecto De lo que estaba sucediendo No encontraba Entonces me mandaban A hacer pruebas De que si yo era mujer O era señorita Yo creo que me llevaron Más de tres veces Más de tres veces Eso para mí también Fue traumante Porque ya la última vez Ya yo había estado Con mi novio No íntimamente A un nivel así Pero sí tú sabes Ya había estado con él Entonces ahí Estoy viviendo con mi abuela Ya mi papá No podía estar en la casa Lo metieron preso A él lo metieron preso ¿A tu novio? Ajá Por lo que sucedió Yo no No Actué Para que lo dejaran preso Porque yo decía Que él no me hizo ningún daño Si yo quería estar con él Era porque yo quería Entonces yo decía Que no Porque el daño más grande Ya me lo habían hecho Otra persona Que él no tenía Porque está preso Entonces ahí ya yo Pasó la situación Se manejó Yo me quedé viviendo Con mi abuela Por unos meses Entonces mi abuela Es pastora todavía Que es bastante que la quiero Y he perdonado todo eso Y he tratado de sacarlo De mi corazón Mi abuela Dice Berbeli Yo me soñé Que tú quedaste embarazada Yo te voy a recoger tu ropa Y te voy a llevar para allá Porque tú siempre Te estás viendo Con ese muchacho Y Y No quiero que se arme un escándalo Yo estando en una iglesia Con un pastorado Y que tú te embarazada Dentro de la casa Me recoges mi ropa Yo con 14 años 13 para 14 Cuando me llevo a la casa De los padres De Del papá de mi hija Ahí llegué a vivir con él Entonces ahí fue que quedé embarazada O sea, no estabas embarazada No, claro que no estabas embarazada Pero ella se soñó que sí Sí, entonces me llevo Entonces yo sin la orientación correcta Ni muchas cosas No me cuidé Y quedé embarazada De mi primera hija Este Ella ya tiene 18 años Es enfermera Eh Estudió Ya es bachiller Y va a hacer su licenciatura En enfermería Que es lo que le gusta Qué bueno Este Mi hija Fue una luz Para mí Una luz Y también Fue una situación difícil Porque una niña De 14 años Con otra niña Es difícil Entonces cuando Ya estoy con él casada Eh Me separo de él No me sentía cómoda Sentía que no lo quería Porque ya tenía traumas No podía tener relaciones con él No quería Yo dormía en una habitación Él en otra Fue una situación difícil Yo fui la que decidí Separarme de él En esa separación Yo me fui a vivir A A A Bonao Y yo Yo estoy contando la historia Que pasó en un campo de Bonao Que se llama Caribe Eso fue antes de Venir a Santo Domingo A vivir Exactamente Que fue a los 15 Eso fue antes de venir a Santo Domingo Que fue a los 15 años Entonces me dirijo Porque me separé de una vez Mi hija Ellos se quedaron con la niña Yo me fui a vivir a Bonao Por unos meses Un mes o algo Entonces mi papá le dijo a mi mamá Ve a buscar a esa muchacha Porque Está ahí en Bonao Como quien dice Rodando Entonces mi mamá Me fue a buscar a Bonao Y me trajo A Santo Domingo A vivir ¿Con tu hija? No Mi hija no vino a vivir Conmigo ¿Dónde se quedó? Se quedó con su papá Y su abuela Ok Entonces ahí Donde yo Llego a vivir a Santo Domingo Y comencé a estudiar Yo no estaba en esos estudios Este Lo que quería era Como vivir mi vida Los encierros Llevaba una relación Bien mala Con mi mamá Claro está Por las situaciones De que Yo siempre quise vivir con ella Y yo decía Si yo hubiese Me hubiese ido con mi mamá Quizá mi historia hubiese sido diferente Si yo hubiese tenido un apoyo De un padre De una madre Quizá mi historia hubiese sido diferente Entonces en esos pensamientos Yo vivía en esa laguna Siempre Siempre en esa laguna Y no podía como salir Entonces en vez de avanzar en los estudios Nunca lo pude Entonces ahí Donde conozco El padre De mis tres hijos Y nos casamos Nos casamos Él Busca de Dios Él es una persona Que trabajaba En dicoteca Busca de Dios Con el tiempo Yo comencé a buscarle Dios A través de su insistencia Porque no era Que yo quería ser evangélica Siempre lo digo Después fue que yo tuve El encuentro con Dios Entonces Buscó de Dios Y Y él también En ese trayecto Se fue desenvolviendo En la iglesia En los ministerios Comenzaron a ver potencial El potencial de él Todo eso Y Pasó algo Que comencé a descubrir En la vida de él Mientras ya estaba casada Ella tenía Dos niños con él En ese trayecto Que tengo los dos niños Como estoy en la relación Del matrimonio Estoy en la iglesia Todo va bien Voy formal con mi esposo Este Vamos todos felices Yo decido traer a mi hija Del campo A vivir conmigo a mi casa Para el que vive Una historia cristiana No quería que se repitiera Lo mismo Quería que mis hijos Crecieran en ese ambiente Y Decido que mi hija Venga a convivir conmigo Y con el papá De mis otros tres hijos ¿Qué edad tenía tu hija En ese momento ya? Ocho años Ocho años La misma edad Que tenía tú Que tenía yo Cuando mi padrastro Abusaba Entonces La traigo Todo va bien Vamos a la iglesia La niña está en el ministerio De adoración Él está allá En el ministerio evangelístico Llegamos a la iglesia De Villas Agrícola Y ahí él comenzó Su ministerio evangelístico En el ministerio evangelístico Llega mi tercer embarazo Que es el embarazo De Este En ese embarazo Ya di a luz Estoy donde mi mamá Esa Esa tarde Y me llaman por teléfono Tú no sabes lo que sucedió Y digo yo ¿Qué sucedió? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Me dice A tu esposo Lo votaron de la iglesia ¿Pero por qué? Lo votaron de la iglesia Dije yo Dice Él abusó De su prima ¿Pero cómo así? Digo yo ¿Cómo así que abusó De su prima? Dice Me dicen por teléfono Sí Y lo votaron Entonces Yo estaba parida En la casa Y ella fue a limpiarme La habitación A lo que yo llegaba Donde mi mamá Con mi niña La prima Ajá La prima Y fue ahí donde él A ella Eso fue un tramo para mí Porque entonces la iglesia Comenzó a Lo sacaron del ministerio evangelístico Totalmente Cuando tú dices ministerio evangelístico ¿Te refieres a que él estaba pastoreando? No Ahí él estaba en un ministerio evangelístico Que él dirigía en las calles Muy bien Que lo pusieron en la iglesia Entonces cuando Estoy Estoy ya recién parida Esa situación me chocó bastante Con tres muchachos Con tres niños Y más tu hija Mami hija No porque quiero enfatizar en algo Mi hija yo la tuve que mandar Al campo nuevamente Porque le veía las señales De sus problemas ¿Cómo lo descubrí? Había una muchacha Viviendo en el edificio Que nosotros vivíamos Y me dijo Belbeli Tu esposo anoche Entró a mi casa Me forzó Me besó Y rompimos el lavamanos Yo decía ¿Pero cómo así? Y fui descubriendo varios casos Así pequeños A ver si entiendo Cuando tú traes a tu hija De Bonao A Santo Domingo A vivir contigo Y con tu Ese esposo Que en ese momento Era tu esposo Padre de tus tres hijos Tú Te das cuenta De que él tiene una conducta Un poco rara Sí Entonces esta vecina Te hace esa historia Y tú decides Enviar a tu hija De nuevo a Bonao O sea que cuando pasa Lo de la prima Ya tu hija No estaba contigo No Ok Cuando pasó lo de la prima Ya mi hija No estaba conmigo Muy bien Motivo de que Vi señales Porque era una casa pequeña Y éramos tres niños Esa niña con nosotros Tú sabes Yo siempre trataba De reguardar la mente Y las emociones Siempre he tratado De hacerlo con mis hijos Porque no quiero que pasen Lo mismo que yo Pero mi hija Esa historia Lamentablemente No le tocó ¿Él intentó Hacer algo con ella? Claro que sí Él sacaba a su miembro Se lo mostraba Siendo cristiano ya Se lo mostraba Me mandaba al colmado Yo lo conté en la iglesia Yo dije que necesitaba ayuda Que estaba pasando Por esa situación Entonces en la iglesia Sí le dieron el apoyo Le dieron el apoyo Por algunos meses No fue que fueron constantes ¿Pero qué apoyo? Lo llevaron a donde un hombre Para que oraran por él Se mantuvieran orando Espérate Tú vas a Yo creo que me hagas bien La historia Tú me dices Que tú Vas a la iglesia Sí Y testificas Sí a los pastores Que tu pareja De ese momento Padre de tus hijos Ajá Estaba Acabando a tu hija Sí, sí Y que él se sacaba El miembro Y se lo mostraba Sí Y ellos lo que hacen Es que Lo ayudan en oraciones Ok Le cortan El ministerio evangelístico Y lo ayudan en oraciones No lo denuncian Tú tampoco No No hubo denuncia Porque era una Era Él necesitaba un apoyo emocional Él necesitaba un apoyo Él necesitaba ya un apoyo Dios todo lo perdona Este Hay personas que cometen errores Y hay que Bueno Tú sabes Entonces De ahí Me dirijo a A la situación Vuelvo a donde estoy Pasó lo de la prima Ya mi hija Yo Todo La mandé para el campo Inmediatamente Porque no quiero que haga Otra situación mayor Decido que no viva conmigo Y me quedo con mis tres hijos Dos varones Y una hembra ¿Lo abandonas? ¿O te vas? No, no lo abandonas ¿Lo sacas de la casa? No, tampoco Yo proseguí la relación con él Después que mandé la hija mía Para el campo Yo seguí la relación con él ¿A conciencia de lo que estaba pasando Con la prima? Sí, a conciencia de lo que estaba pasando Con la prima Yo seguí con él Entonces Eh Pasa la situación de la prima Llega Hablamos La iglesia cuando se enteró De la situación de la prima Malo que pasó con mi hija Lo expulsa de la iglesia Y lo bota Usted no puede seguir congregándote En esa iglesia Porque esto no va a traer Un problema mayor Yo no lo entendía Yo Viví en mi mundo Ya yo era evangélica Era muy entregada En las cosas de Dios Obsesivamente entregada ¿Cuál era tu posición Respecto a eso En ese momento Que tú pensabas Porque ya tú sabías Por lo de la vecina Y por lo de tu hija Sí Que este señor Estaba aparentemente En malos pasos Según lo que tú me cuentas Sí, todo eso Entonces Yo decía ¿Qué yo voy a hacer? Tres niños Ese señor con ese problema La iglesia Esta situación Entonces ahí Donde llega ese patrón Que tienen esos hombres Que tienen ese problema De que se van en llanto Perdóname Yo no lo vuelvo a hacer Dios me perdonó Ya Dios me habló Fui a tal sitio Y Dios me habló Hablé con tal pastor Y dice que las cosas Se pueden solucionar Que sí podemos Seguir adelante Que sí se puede esto Que sí se puede lo otro Entonces Cuando llegamos ahí Él se refugia En un pastor de Jaina Ese pastor de Jaina Le dice No El ser humano Comete errores Por los demonios Como comete errores Por los demonios Nosotros vamos A apoyarte Y a Restaurar Tu ministerio Has restaurado Tu matrimonio Porque Yo entiendo Que esos son Patrones Diabólicos Etcétera Proseguimos Lo votaron De la iglesia Lo votaron De la iglesia Le quitaron El ministerio El problema De la prima El problema De la prima Yo proseguí Y seguí con él Esperando el cambio Ahí comenzó Un ministerio En mi casa Dentro de mi casa Con ese revolución Con esas situaciones Yo paría Todas esas situaciones Yo estaba media No sabía tomar decisiones Por mis emociones En el momento Comienza el ministerio En la casa Hay que levantar Un ministerio Ahí comienzan Los problemas La otra iglesia Pero cómo va a ser Que ese hombre Van a permitir Que comience un ministerio Yo no lo podía ver Porque para mí Dios todo lo perdona Dios todo lo restaura Cómo puede ser Que van a Levantar un ministerio Con ese señor Con ese problema Que está presentando Yo proseguía Con él Apoyándolo Yo decía No, él va a cambiar Él va a cambiar Vengo Y se levanta el ministerio Diciendo Usted es un pastor Usted va a pastorear Le dice el pastor de Jaina A él Usted es un pastor Usted tiene el ministerio De pastorado Usted es una persona Que Dios lo usa Y vamos a levantarle Yo le dije Pastor, usted sabe Todo lo que sucedió Otras personas también Muchas personas Se fueron con él Aún sabiendo Como quiera Le dijeron Usted sabe Lo que está sucediendo Y él dice Sí, Dios restaura Y Dios cambia Ok Puso él Iglesia Iglesia evangélica En Capotillo Ahí comenzó El pastorado El linaje De pastorado En ese linaje De pastorado Que él comenzó La muchacha Que él Abusó Nunca se apartó Porque era su prima Yo siempre tenía Que verla ahí Y yo decía No porque tú tienes Que perdonar Me decían Tú tienes que perdonar Y si tú no la sigues viendo Porque Dios no te ha sanado Yo decía Pero eso me duele Yo no puedo En una ocasión Mi mamá fue a visitarme A Capotillo Porque nos mudamos De Villa Agrícola Nos mudamos A Capotillo En esa situación Mi mamá fue a visitarme Yo le decía Con mi niña Recién parida Tenía como un año O menos de un año Tú sabes Capotillo Un callejón Donde La huelga Todas esas cosas Yo tuve que vivirla Tú sabes que ahí Se amaba mucha huelga Salía corriendo Con mi niña Nos llevábamos Nos íbamos Al 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 hospital Y de ahí Cuando pasaba la huelga Volvíamos para la casa Resulta que me decían Beverly Tienes que perdonar Yo decía Pero que no lo tolero No tolero Tener que verla Como que nada Ha sucedido Yo sé que ella No es culpable Pero necesito Como un espacio De que ella no esté Nunca me lo aceptaron Ella siempre estuvo Yo siempre tuve que verla Yo siempre tuve que abrazarla Y también tuve que ayudarle Emocionalmente A que superara la situación De lo que vivió Con mi ex esposo Este Cuando Ya pasó Lo de la iglesia Nos mudamos De No la iglesia La iglesia siempre se quedó En capotillo Resaltando eso Nos mudamos de capotillo Por la situación De lo que estábamos viviendo A través de lo que era la huelga Y la situación De estar con una familia Y era difícil Nos mudamos a Villamella Cuando nos mudamos a Villamella Yo veo que el hombre va bien No ha resaltado nada Vamos bien Sí pasando Por situaciones económicas Bastante difíciles Pasábamos hambre Pasábamos necesidades Queríamos tocar puertas Nadie Nos apoyaba Era una situación Difícil Económica Este Al punto que Un día Estábamos en la casa Y yo le dije No hay nada que comer Y él me dice Que tú quieres que yo haga Pero se va a trabajar Los hombres pueden poner blog Los hombres se pueden ir al mercado Los hombres se pueden ir a tirar plátano En un camión Al fin es que llegue a la casa Por lo menos con 300 Con el dinero de la comida Al fin es que yo decidí Irme de la casa a buscar trabajo Había unas zonas Por el lugar De Villamella Del cual yo me fui a trabajar En esa zona Fui preguntando Porque estaba desesperada Cuando fui a esa zona Me dijeron Sí, aquí estamos enfundando Un peso por cada funda Que usted entre en un saco Es una fábrica de sacos O sea, que hay sacos Que tienen que Entrar en una funda plástica Para desembolsar Lo que es el azúcar La sal Etcétera El arroz Pero que necesitan Una cobertura Entonces Uno tenía que poner una funda Y uno tenía que después Poner el saco Y ir poniéndolo en un lado Para después sellarlo Entonces Ahí yo tenía que enfundar Mil sacos En un día Y yo lo hacía Yo lo hacía Con toda mi fe Con toda mi voluntad Porque yo ya quería Llevar el pan de cada día A mis hijos Para ganarte mil pesos Sí Un peso por cada saco Para ganarme mil pesos En ese día Y llegar a la casa O echar el gas que se fue O comer ese día Resulta que En el transcurso de eso Él decidió Irse para la fábrica de sacos Ahí Entonces lo vieron Él también llegó En fundando Y lo dejaron trabajando Porque cuando Yo enfundaba Él se tenía que quedar Con los niños Porque no teníamos Quien no cuidar a los niños Y eso no da Para cuidarle a una persona Que no cuide Tres niños Entonces En la cosa Él tiene mucho desenvolvimiento Porque esas personas Tienen un don de convencimiento Nivel Dios Cuando estábamos ahí Le dejaron el trabajo Lo fijaron Lo cambiaron Lo dejaron en la maquinaria Comenzó a trabajar La iglesia El trabajo La familia Y yo en la casa Todo va muy bien Hasta que un día Llega una prima Una sobrina de él Hija de su De su tía Y le dice Y está en mi casa Está con mi hija Mi hija está de vacaciones En mi casa Está con mi hija En mi casa Está la sobrina Porque eran contemporáneas De la misma edad Están ahí Y me dice No Estoy con el celular En la habitación De la niña Y llega un mensaje De él Por Ben Singer Que decía Quiero tocarte Esto y lo otro Yo me quedé como ¿A la sobrina? A la sobrina La sobrina tenía 14 15 años En ese entonces Eso pasó Hace cuatro años Esta historia De la sobrina La prima Hace cuatro años atrás Es ahí Donde ya estamos Con la iglesia Ya estamos Con el ministerio O sea Ya era pastor En ese momento De una iglesia Ya era pastor De una iglesia Pero tú sabes Lo que venía atravesando Que se le había perdonado Yo no pensé Que él volvía A recurrir En lo mismo Volvió a recurrir En la misma Historia Yo dije Esto no puede ser posible Cuando sigo leyendo Los mensajes Sí Lo mismo Lo mismo Cuando la jalo a ella Espero que amanezca Que él se vaya a trabajar Me quedo fríamente Espero que amanezca Que él se vaya a trabajar Para saber Qué voy a hacer Porque ya era Era ya Ya llegué al límite Cuando Cuando la interrogo A ella Me dice Bérbolo Yo te voy a contar Todo Te estoy hablando De su sobrina Donde su papá Se congregaba En nuestra iglesia Donde su tía Donde su La tía de él Se congregaba En nuestra iglesia Que era la mamá De la niña Donde él le oraba A la niña En el altar Donde yo le oraba A la niña En el altar Donde sus padres Eran los primeros Que diezmaban En la iglesia Para apoyar El ministerio Donde eran Los primeros Que estaban ahí Para apoyar El ministerio De adoración Te estoy hablando De esa familia Cuando Se descubre todo Me dice Bérbeli Yo tengo que contarte Algo que está pasando De hace mucho tiempo Tú sabes Que te vengo diciendo Vladimir Que esto es un trastorno Que da miedo Cuando una niña Es Lo primero Que entra En la vida de uno Es el miedo Hablo o no hablo ¿Qué sucede Si hablo? ¿Me van a creer? ¿No me van a creer? Comienzan las debilidades Ella nunca habló Ella me dijo Eso está pasando Desde que yo tengo Ocho años Uso de razón Cuando él tenía un carro Él me decía Móntate en el carro Vamos allí Ahí le hacía lo mismo Lo abusó Cuando Me dice ¿Y Por qué tú Permitías Que eso sucediera? Ella decía Que pasaba por lazos Que eso sucedía Por lazos de tiempo O sea No era algo constante Era cuando él Tenía la oportunidad De la presa Me acuerdo Que ese día Que ella fue a mi casa Ella Él la fue a buscar Yo te voy a pasar a buscar Yo voy a ir a buscarla A ella Me dijo Yo estando en la casa Yo voy a ir a buscarla A ella A mi sobrina Cuando iba a buscarla Él me dijo Cuando él te dijo eso Que iba a buscar Él me entró En el motor Para la zona Donde él trabaja Y de ahí también Me forzaba Me llegó a entrar A una cabaña Es ahí donde yo Damos el croquis Digo No, tú no puedes Seguir funcionando Son iglesia Es una iglesia Una iglesia Un depredador Son personas Que se congregan en ella Son personas Que creen en él Son personas Que creen en esta familia Y esto no está bien Ahí yo estoy viviendo Con mi tres hijos Entonces Pasa la situación Mi hija me jala Delante de su papá Ella no le había dicho Y me cuenta Lo que en verdad sucedió Y yo le dije No, tú no puedes seguir Mi hija me lo contó En Bonao Yo llego de Bonao En llanto, en lágrimas Porque yo sé Que ella va a venir En mí un antes Y un después Que no va a ser lo mismo Yo comencé Llora, llora, llora Llego a la casa Cuando llego a la casa En la noche Le digo a él Esto ya no puede Seguir funcionando Tú te vas de aquí Yo llamo a la policía Lo saco De la casa Con policía Y le digo Quiero que se lo lleven Quiero que se lo lleven Preso Tú sabes que Cuando tú llamas A la policía Tú tienes que llamar Por algo Que ellos puedan venir Y llevarse a una persona Claro Yo lo sometí Por Eh A Eh Violencia Para que se lo llevaran Cuando llegué allá Yo tenía que presentar Todo el caso Encima de la mesa Pero en ese caso Encima de la mesa Que yo tenía que presentar Ahí bailaba La prima Ahí bailaba La sobrina Y ahí bailaba Mi hija Para que pudiera Un médico legista Chequear a mi hija Y un psicólogo También tratar con ella Cuando le cuento A la familia Ya está Ya él está preso Le cuento a la familia Todo lo que está pasando Nadie quiso hacer nada Porque era su sobrino Era su tío De mí todo el mundo Se alejó A mí todo el mundo Me echó al menos Nadie quiso apoyarme Entonces El papá de mi hija Me dijo Beverly Tú tienes tres hijos Con esa niña Con 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 ese hombre Tú tienes tres hijos Con él Si no hubo esa situación Con mi hija Y hay otros casos Y no lo quieren demandar Deja eso así Porque él tenía que estar Pagando pasajes De bonado para acá Con ella La escuela de la niña La situación Soltamos el caso Lo sueltan Él hizo su vida Yo hice mi vida Él se casó De nuevo Se divorció de mí Se casó Tuvo otra hija Ahora volvió Y se divorció Y está patoreando De nueva Actualmente Nuevamente Actualmente Él está patoreando Porque él tiene un llamado Y él dice Yo tengo un llamado Ahora si él está sano No está sano Yo no lo sé Lo que sí sé Que hubo un daño Demasiado fuerte En varias personas Psicológica Wow Pero es que esto es muy fuerte Estamos hablando De una persona Que está en un ministerio Evangélico Que tiene confianza Con muchísima gente Con muchísimas familias Que lo ven como un líder Y esta persona Si tiene estos problemas Que evidentemente Debe haber un tema ahí Psiquiátrico Serio Serio No debería Estar en esa posición No Eso yo lo entiendo Eso lo entiendo yo Y lo entiendo En tu problema No su familia tampoco Entonces Es donde ese caso Que yo digo Dios mío Pero por qué Tanto abuso Me dijo el pastor de Jaina Y le cuento la situación Entonces es donde Yo me quedo sola Con los tres niños Yo me quedo sola Con los tres niños No tengo trabajo Tengo encima La responsabilidad De una casa La alimentación De mis hijos Porque él no trabajaba Él trabajaba Por temporada De un año Otro año Y lo dejaba El trabajo En esa temporada Él estaba trabajando En la fábrica Y lo dejó Dejó el trabajo Para que a mí No me dieran la pensión Porque entonces Él entendía Que él no hacía nada Que él no hizo nada Que él no tiene Por qué estar preso Porque él no hizo nada Y eso me llenaba A mí de coraje Pero cómo va a ser Que tú te atrevas Todavía a decir Con tanto testigo Iglesia involucrada Pastores Líderes Personas que te llevaron Que vieron Que te votaron De una iglesia Tú todavía Tú todavía dices Que tú no hiciste nada Entonces hay un problema Serio ¿Qué hiciste tú Para continuar adelante? Me separé de él Me quedé sola Me quedé con mis hijos Fue ahí donde Beverly Lloraba en el baño De esa hora de la noche A toda hora Decía ¿Qué yo voy a hacer? No tenía apoyo económico Pero siempre tenía La fuerza Y el coraje Algo me impulsaba Levántate Tú puedes Levántate Tú puedes Tú lo puedes lograr Comencé a trabajar En un colegio Comencé a trabajar En un colegio Que me dieron La oportunidad De trabajar ahí Me desenvolví muy bien Ganaba Diez mil pesos Era muy poco Solo de casa Pagaba ocho mil Mala mantención De mi hijo Mal cuido De quien me cuidara La niña Mal transporte De mis hijos A la escuela Era mucho dinero Fue ahí Donde conocí A un muchacho Que me ayudó Bastante emocionalmente Y le agradezco Bastante A él Bastante Porque él Era mi impulsor Él me impulsaba Tú puedes Beverly Tú lo puedes lograr Me dijo Mira Tú puedes poner Yo no era bachillera Sin embargo El colegio Me dio la oportunidad De trabajar Amaba Esos niños Con locura Le daba clase A preescolar Comencé Como ayudante Y ya Me habían dejado Como Encargada Del aula Pero con el mismo Sueldo O sea No me daba No podía proseguir Entonces Ahí donde yo decido Donde él me dice Pon un negocio En ese local Pon un colmado Como yo voy a poner Un colmado Yo no tengo Yo no tengo Ni una cuenta De ahorros ¿Quién me va a prestar? Donde yo busco Doscientos Doscientos mil pesos Yo no tengo nada Él me dice Yo te voy a ayudar En todo lo que tú necesites Yo te voy a aportar Pero el más De todo lo que él ayudó Lo que más me ayudó Como persona Fue el Impulsarme Tú sabes Vladimir Que en la vida Del ser humano Cuando tú tienes Alguien que te impulsa Alguien que te motiva Tú puedes lograr Muchas cosas Pero cuando tú Estás solo Es difícil Yo no tuve un familiar Mi mamá Al lado mío Y para mí Era como Yo sentía Que eran muchas cosas Para ella Mis hijos Yo soy un esposo Ella hizo Solo su trabajo También que mi mamá Pasó por situaciones Tú sabes Que te dije De violencia De género Gracias a Dios Mi mamá Se superó Ella Ella Trabaja en la Junta Central Electoral Tiene más de 20 años Trabajando en la Junta Central Electoral Mi mamá Tenía mucha presión Conmigo Mucha situación difícil Si mi abuela Llegó un tiempo Que me apoyó Con el colmado Es ahí donde puse El colmado Decido poner el colmado Alguien me apretó Su crédito Me dijo Te voy a apretar Mi crédito No me quede mal Por favor Me apretó Mi crédito Yo sal De la deuda Este Levanté el colmado Comencé con 50 mil Lo llevé Casi a 200 mil pesos Resulta que ahí Se entró el COVID Y la pandemia Al entrarse el COVID Y la pandemia Yo me veo Que cómo lo voy a hacer El colmado Cerrado La casa Otra vez La misma situación Decido Mudarme al colmado Le di parte De lo trate Al padre De mis hijos Y le dije A esos niños varones Tienes que ayudarme Porque ya que tú No estás preso Tú tienes que ayudarme Le di a los niños varones Le dije Te voy a apretar Lo trate Solo dame un año Dame un año Que yo un año Voy a ver si Mami me dio un solar Puedo construir algo Allá arriba Y regresar con mis hijos O después que se abra El país de la pandemia Convivir con mis hijos A una casa En un hogar En esa trayectoria Me dice Sí, está bien Yo me voy a quedar Con los niños varones Dame el trate Le di el trate Le di todo ¿Sabe lo que dice Ola de Mil? Se casó Con una mujer Se quedó con el trate Y me mandó el niño Al colmado Entonces mi mamá Se queda con el niño La niña nunca Nunca Con mi hija Casi no convive Porque tú sabes El problema que hay Me manda a la casa Se queda con los trates Y me manda el niño Yo dije Mira que bien ¿No son dos varones? Son dos varones Entonces se queda Con un varón El más grande El que tiene 13 años ¿Se quedó con uno Te mandó uno? Sí Se quedó con uno Se quedó con los trates Y me mandó uno No me pasaba dinero No me pasaba absolutamente Yo tenía todos los gastos De esos niños Todo Absolutamente todo Y Comencé a estudiar Con el colmado Comencé a estudiar Dije Me tengo que hacer bachiller Tengo que avanzar Yo no me voy a quedar aquí Pero no podía ir a una iglesia Que quiero reiterar Que no estoy en una iglesia Ahora mismo Que no soy cristiana Que no estoy conviviendo El reglamento Pero que amo a Dios Sobre todas las cosas Y que mi impulsor Es Dios de mi vida Él es que me ayuda Él es que me impulsa Y en cualquier momento Estar en su camino Rindiéndole en cuerpo y alma Mi vida Te alejaste por todo lo que pasó Por todo Absolutamente Por todo lo que pasó Si yo iba a una iglesia Yo me Yo me iba en lágrimas Porque yo tenía Yo soñaba Yo tenía sueños Con una iglesia Yo tenía sueños Con un ministerio Todo se derrumbó Todo se derrumbó Yo pedí ayuda Cuando yo me quedé Con esos niños En esa casa Yo pedí ayuda Yo decía Estoy sin trabajo Nadie me ayudó No hubo un cristiano Que me tocó la puerta De mi casa Y me dijo Verbel y miré una compra Nadie 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 O sea ninguna familia Del ministerio Nadie Ningún hermano Nadie Vladimir Estuvo ahí ¿Tú sabes quién es tu guay? Los que no fueron cristianos Una amiga mía de Alemania Verbel y estoy aquí para ti ¿Qué tú necesitas? Ella me mandaba mensualmente dinero Y eso me dolía Porque yo decía No es un impío Que tiene que venir O sea condolerse El mismo pueblo Porque mi caso Y mi situación Yo no la decidí Yo no quería Que eso sucediera así Yo no quería ver Mis hijos pasando hambre Ni necesidad Pero se dio la situación Pero no estuvo nadie Y fue donde más Yo encerraba mi corazón De ir a una iglesia Y dejé de ir totalmente A una iglesia Entonces ahí estoy Como he colmado Me hago bachiller Me hago bachiller El colmado Me va bien En la pandemia Era que más bien me iba Porque yo me la jugaba Con la policía Y yo abría el colmado Vendía cervezas Vendía bebidas Y me avisaban Ahí viene el policía Yo cerraba el colmado Corriendo A veces se quedaba Lleno de clientes Tomando Todo el mundo Se mandaba corriendo Y nos quedábamos En silencio O sea yo vendía bien Pero cuando se abrió La pandemia La cosa comenzó A fluir diferente Económicamente Mi situación Yo con deuda Los colmados Siempre hay que estar Invirtiendo dinero Los niños Fue lo que más me decidió Vender el negocio Porque yo seguía Durmiendo en el piso En el colmado Yo tenía el colmado Pero yo duré un año Durmiendo en el piso Y yo decía Yo no puedo seguir Viviendo así Yo tengo que reinventarme Yo tengo que hacer algo Yo tengo que hacer Una situación Que me vaya Mi vida Se vea mi vida Diferente Gracias le doy A Dios Que yo tengo Una gracia Que Dios puso En mi vida De niña Que es una gracia Que me deja fluir Con la persona A nivel de confianza Y Vendo el Colmado Está alquilado El local es propio Lo vendo Porque quería Ya vivir En una casa Y compro todo Mi trate Y me mudo En un apartamento Decido volver A Bonao Resido ahora mismo En Bonao Monseñor Noel Decido volver A Bonao Porque quiero Que mis hijos Tengan otro estilo De vida Otra crianza Te dije Que me hice Farmacéutica Y que quería Irme con Y que me fui A Bonao Con la esperanza Del nombramiento En el hospital Que todavía No estoy trabajando Ni me ha salido Todavía Me fui con esa esperanza Mi ingreso Ahora mismo De trabajo Como te dije Es lo que hago En mis redes sociales Eso me genera No mucho Pero si me cae Veinte, treinta, cuarenta dólares Cincuenta dólares Mis títulos En vivo Eso genera dinero Por lo menos Ahí me mantiene Y mi familia me ayuda Así estás ahora Así estoy ahora Así estoy ahora Y nada Tirando para adelante Vladimir Tirando para adelante Y mi enfoque Hacia esta entrevista Son sobre esas niñas Si hay personas Que están ahora Pasando por esta situación Y están en una iglesia No importa Claro Dios todo lo perdona Es cierto Dios no lo perdona Pero Dios todo lo perdona Pero eso es un proceso Diferente e individual Con cada persona Claro Pero usted tiene que hacer Lo que corresponde Y no se puede permitir Bajo ninguna circunstancia Que un adulto Abuse de un menor de edad De ninguna forma Ni que lo intente Ni que lo piense Ni siquiera Y si sucede En una iglesia Y usted se da cuenta Y usted es un feligrés Que visita esa iglesia Usted debe denunciarlo Si está pasando Y usted se da cuenta Usted debe denunciarlo Porque si no lo hace También es cómplice Sí, claro que sí De todas las personas Que callaron Claro, son cómplices Son cómplices Que aportaron A que él creciera Aún con eso Son cómplices Claro Y como tú me estás contando Es una persona Que actualmente Sigue siendo un pastor Evangélico Todavía Se paró de un tiempo Se quitó el ministerio Que fue en el que yo tuve Y volvió a renacerse Es algo muy serio A juzgar por lo que tú me cuentas Repito Estoy partiendo De la historia De Beverly Estamos hablando De un depredador Una persona que tiene Serios problemas Estas cosas Generalmente vienen De seres A quienes le abrimos La puerta de la casa De personas cercanas De amigos De compañeros De familiares De padres Padrastros O sea De gente que uno No se imagina Pero que terminan Siendo los responsables Entonces hay que tener Muchísimo cuidado No solamente con las niñas Sino también con los niños Sí Porque pasa con los niños también Sí Y es lo que menos De lo que menos se habla Pero también Pasa mucho Entonces hay que tener Muchísimo cuidado con esto Repito Te agradezco mucho Que te hayas tomado el tiempo De hablar de esto Yo sé que ha sido difícil Para ti lo que viviste Es algo muy reciente también Y yo espero que esa persona De ser responsable Culpable En algún momento Más tarde Más temprano que tarde Perdón Reciba lo que se merece Así es Así es Gracias Vladimir Por permitirme estar en tu plataforma Y contar esta historia Y que sea de ayuda No tanto para las niñas Y también para los niños Y también para personas Que apoyan Como lo hice yo Porque yo no voy a denegar Que yo no lo hice Porque yo en un momento Debí apartarme Y yo seguí Esperando ese cambio Que nunca llega Porque ese cambio Lo ha cedido Pero él no se dejaba ayudar A propósito de esto Que lamentablemente Acaba de ocurrir En San Cristóbal Que es una pena O sea esos casos Siguen sucediendo Siguen sucediendo Y tenemos que continuar Levantando la voz Así que por eso Te agradezco mucho Gracias Aladimir Aladimir Aladimir